El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más presenta el boletín número 9 que contiene las violaciones de derechos humanos ocurrida entre finales de julio y diciembre de 2020. Un boletín que se realizó en virtud de un análisis de monitoreo de información pública que trascendió a través de periodistas, medios de comunicación y plataformas independientes. Es un boletín que se presenta a 32 meses de sistemática represión y recrudecimiento del estado de excepción impuesto por el régimen Ortega Murillo. Es un boletín que se presenta a 11 meses de las elecciones próximas en noviembre de 2021. Este boletín contiene las violaciones de derechos humanos hacia periodistas que en este segundo semestre ejercieron su labor en una persistente campaña de odio, de asedio, de hostigamiento. De criminalización del ejercicio de la labor periodística. De igual manera un clima de estigmatización por el ejercicio de la labor en que periodistas han sido impedidos de ingresar, de obtener la noticia en las distintas instituciones públicas. Pero de igual manera se les ha impedido o se les ha obstaculizado el ejercicio de su labor para dar cobertura a las distintas actividades en las vías públicas. Este boletín también contiene las violaciones de derechos humanos contra defensores, incluyendo aquellas formas de organización de víctimas a las violaciones de derechos humanos, como las personas presas políticas, defensores por los derechos de las personas escarceladas políticas e inclusive aquellas víctimas de abril que se han organizado para obtener justicia. Estas organizaciones, estas expresiones de defensores de derechos humanos han sido víctimas de asedio, hostigamiento y estigmatización y también de todas las campañas de odio dirigidas desde el Poder Ejecutivo. Durante este segundo semestre las personas presas políticas se les ha violentado sus derechos humanos, su integridad física, se han denunciado distintas acciones y métodos de tortura, como las que se han presentado en el segundo informe del Observatorio de la Tortura de parte del colectivo. De igual manera las personas escarceladas políticas para defender sus derechos humanos a un trato decente, inclusive su libertad, por exigir su libertad, dado que se encuentran reas de conciencia simplemente por tener una opinión política. Las personas escarceladas políticas han sido víctimas de asedio, hostigamiento y amenaza, incluyendo sus familiares, en que se les ha impuesto un régimen de cárcel por cárcel, en que sin ningún tipo de órdenes judiciales, la policía se ha encargado de allanar, inclusive de agredir a todas las personas, no solo a los presos políticos, sino también a sus familiares. Durante este segundo semestre, llama la atención de todas las violaciones de derechos humanos ocurridas contra los pueblos indígenas. Resulta preocupante cómo en este segundo semestre se ejecutaron al menos dos ataques en contra de la comunidad mayana de Saunibu, en la cual al menos dos personas indígenas han muerto a manos de ataques realizados por personas, por terceros, que no son indígenas. De igual manera, vimos durante este semestre cómo el ejército de Nicaragua ha penetrado en todas las regiones indígenas, incluyendo el área rural, el área campesina, en la cual el ejército de Nicaragua también ha realizado actividades de seguimiento y persecución, alejándose de los objetivos constitucionales y de los que se encuentra limitado por parte de la constitución política. El colectivo presenta este boletín reiterando su compromiso en base a documentar y seguir documentando las violaciones de derechos humanos ocurridas contra el pueblo de Nicaragua, recordando que en el marco de la celebración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Estado de Nicaragua queda en deuda ante el incumplimiento de todas las garantías de las libertades fundamentales. Muchas gracias.